Hacía rato que no venía a hacer ejercicio. La semana pasada no fui a hacer ejercicio un día. Entonces, a ver limpiar el lente, o esto lo veo mal, o me estoy poniendo más negro todavía. Sí, ese es el problema, que me estoy poniendo más negro. Pero nada, aquí estoy, aquí estoy. Oye, o me veo más redondo a la cara, o engordado, no sé, aquí estoy engordado hasta como un vaso de agua. Aquí está como un vaso de agua de engordado. También comí, como a las 4 de la tarde. Comí como a las 4 de la tarde, pero, el problema es que después de comida no puedo salir, el sol que está haciendo en esta ciudad, no hay quien se lo dispare. Y la yo antes salía, a las 6. Después, 6 y media. Después a las 7. Y ahora a las 7 y media, porque cada vez se demora más tarde en bajar el sol. Porque el problema es que a mí no me gusta es el sol. A mí el sol no me gusta. A mí el calce, ese sol insoportable, esa chacharradera, a mí no me gusta. ¿Qué? Va para nada. A mí me gusta así, ya, el tiempo así como está ahora, así, fresquecito, sin mucho sol. Para poder hacer ejercicio, para poder caminar, poder, ¿sabes? Esa pide busca ahí ahí. Nunca me voy a fijar. Oye, saludos, cajaderos, que hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo están los trompeteros? ¿Cómo están los trompeteros? Los trompeteros están en su punto, cajaderos, los trompeteros están en su punto, ¿verdad? ¿Qué maneras les boberías y sandeces esa gente hacen? Yo todavía no me, no me, no sé, yo no, es que... De la única forma que tú le encuentras una lógica a los trompeteros, es que esa gente perdieron la noción de las cosas, perdieron, lo perdieron todo. Perdieron la, 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 lo perdieron. Porque es imposible, es imposible, es imposible ver esa gente, el nivel de, de sin cerebro que tienen. Mira, ya llegaron ya, ya llegaron ya. Donald Trump 2024. Y mira, tú le recarcas las cosas. La pila de gente que viene aquí. Oye, tú le recarcas las cosas, se lo dice. Oye, compadre, oye compadre, mira, mira esto, escucha esto, mira esto. Ellos no entienden. Los trompeteros son, pero son gente persistente, persistente. Si los trompeteros fueran anticomunistas. O tuvieran la misma fuerza para luchar contra la dictadura de Cuba. Ya la dictadura de Cuba se había acabado. Pero son pencos, los trompeteros son unos pencos, pero ya tú sabes. Pencos cinco estrellas. No he visto, yo nunca he visto un trompetero guapo. Un trompetero guapo nunca lo he visto. Todos son unos habladores de gobería. Míralos ahí, míralos, ahí está. Ahí están, trom 20-24, trom 20-24. Eso es lo de ellos. Eso es lo de ellos. Ellos no analizan. Ellos no miran el panorama. Ellos no miran cómo está la situación. Ellos no miran lo que piensa el pueblo norteamericano. Oye, mira, para que el pueblo norteamericano haya votado por un viejo que se estaca, que se cae en los pantalones. Se cae en los pantalones. Que se le va el wifi. Que se le va el cable a tierra. Y el pueblo norteamericano votó por ese viejo en vez de votar por Trump. Que supuestamente tenía una economía bilibrante, la gasolina barata, el no sé qué y el no sé qué. Ustedes no analizan eso. Ustedes no analizan eso. De verdad, trompeteros, ustedes no analizan eso. Ustedes no se dan cuenta de que el pueblo norteamericano era capaz de votar por cualquier cosa. Era capaz de votar por cualquier cosa. Hasta por poco votan, hasta por Bernie Sanders. Que hubiera sido tan terrible como fue Trump. Pero por tal de que no salga un trompetero, ellos hubieran echado. Hubieran cambiado el país completamente con Bernie Sanders. Porque Bernie Sanders era tan terrible como Trump. Porque eso no servía para nada. Eso no servía para nada. Mira el otro, dice que es fraude. Dice que el otro quisieron fraude. ¿Cómo quisieron fraude hacerle? ¿Cómo que fraude hacerle? Tú todavía estás en la bobería del fraude. ¿Sabes? La única justificación que tú encuentras a la gran derrota que ustedes tuvieron es decir que fue fraude. Ustedes no tienen la capacidad de entender, de analizar por su propia cabeza. De mirar por sus propios ojos y sacar la cuenta de que nunca hubo un fraude. De que no hubo fraude. De que nada, que el pueblo norteamericano no quiere a Trump. O sea, porque yo pude entender. ¿Sabes? Porque, ya tío. Si el país estaba tan bueno. Como ustedes dicen. Que si la gasolina, que la economía, que el dinero, que los trabajos. ¿Por qué la gente quería hacer un fraude? ¿Por qué la gente quería quitar a Trump? ¿Por qué? Porque no le gustaba. Ya. Piensa que la gente es tan estúpida. De por qué no le gusta la gente es capaz de hacerse daño a ellos mismos. O sea, los únicos agentes estúpidas que yo veo son ustedes. Que por estar de justificar su derrota, ustedes son para clases de echar a perder un país entero. Y decir que en este país se hacen fraude en las elecciones. ¿Sabes? ¿Tú sabes? Pero lo peor de todo es que después te dicen. Después que te dicen que hay fraude. De que las instituciones no sirven. De que el FBI no sirve. Que la policía no sirve. Que la CIA no sirve. Que nada sirve. Pero te dicen que este es el mejor país del mundo. Yo te digo. ¿Cómo que este es el mejor país del mundo? ¿A serio? Si en este país nada sirve. ¿Tú sabes? ¿Cómo? Yo te digo. Yo no. Yo ustedes de verdad. Yo me pongo. Ah, yo no los analizo. Porque ya ustedes los analicé el primer día. El primer día los analicé y me di cuenta que ustedes no tenían el cerebro. O sea. Que no se podía. No se podía tener el cerebro. Cuando tú apoyabas ciegamente. Sin ningún tipo de justificación. Decir que se había cometido fraude en este país. O sea. Ay. Yo no. Yo no. Yo te lo digo. Yo no. Yo no sé cómo ustedes pueden justificarse. Ustedes mismos creerse eso. Y no irse largando de aquí. Porque yo te digo. Ok. Pero ¿por qué no se han ido? ¿Por qué no se van? Como mismo hicieron de sus países de origen. Como mismo hicieron de sus países de origen cuando las cosas no estuvieron buenas. ¿Por qué no se fueron? Porque fíjate que bajo la administración Biden hubieron momentos terribles. Hubieron momentos incómodos. Cuando Biden recibe la economía de este país. Y lo que recibe es un desastre de tiempo Obama. Y aquí nadie se fue. Todo el mundo hablando bobería. Y hablando sandese. Que si comunismo. Que si Biden es no sé qué. Pero nadie se fue. Porque ustedes saben que están hablando mentira. Porque ustedes mismos saben que están diciéndose mentira. Fíjate que yo no. Fíjate. Son muy pocos los trompeteros. Son muy pocos los trompeteros que dan la cara. Son muy pocos. Son muy pocos. Porque ellos no tienen ni el valor. De poner su cara con su opinión. Porque son gente penca. Son gente cobarde. Son gente con miedo. Son gente que no tienen valor. Son gente que no tienen valor. Gente que no tienen miedo. Que tienen mucho miedo. Yo puse un video hoy de un loco ahí. Ah, yo soy tron. Ya, tío. Todos enmascarados. Porque todos andan enmascarados. Porque ellos saben en su adentro. Bien adentro de ellos saben. Que están diciendo disparate. De que es tontería. Fíjate que la gente como yo. La gente que sabemos que estamos diciendo la verdad. La gente que sabemos que estamos defendiendo cosas que valen la pena. Damos la cara. Ponemos nuestro nombre. No tenemos miedo. Busca. Busca aquí. Los poquitos que entran aquí. Los poquitos que entran aquí. Trompeteros. Ninguno da la cara. Todos tienen un miedo a ser ellos. ¿A qué le tienen miedo a ustedes? ¿A qué le tienen miedo a ustedes? Si nosotros supuestamente en esta ciudad que somos minoría. En el caso mío que somos minoría. Supuestamente ustedes son mayoría. Yo doy la cara. Yo doy la cara. Y los mar y camino. Y salgo. Y paseo. Y voy a todas partes. Yo doy la cara. Y supuestamente ustedes son mayoría. Ustedes se esconden. No ponen su nombre. Ponen foticos que no son. Suben a los likes y no ponen su cara. O sea. Ustedes son cobardes. O sea. Ustedes. La forma actual de ustedes. Es la forma de los cobardes. La forma de los cobardes. Es la forma actual de ustedes. A ver. No quiero decir que sean todos. Pero la gran mayoría son unos cobardes. Que no dan ni su cara. Es más. Te encuentran más mujeres. Más mujeres trompetas. Que si dan la cara. Es que yo entiendo. Las mujeres. Eh. Lamentablemente. Las mujeres. Muchas mujeres no piensan. Ellas ven que su marido. Es trompeta. Que esto es trompeta. Y todo el mundo a su alrededor es trompeta. Ya. Ya se van por ahí. Pero tienen el valor tan siquiera. De poner la cara. Tienen el valor de poner su cara. Y tú las ves que ponen su cara. Hablan disparate. Hablan disparate. Hasta más no poder. Pero tienen el valor de poner su cara. Tú ves los hombres. No hay cosa más pendejo. Que un trompeta. Que un hombre trompeta. Eso es. Pero pendejo. 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 Cobarde. Hasta la máxima expresión. Se esconden. Se ponen nombres. Trom 2024. Trom hasta la victoria siempre. Trom comandante. Trom guerrilleros. O sea. Se ponen unos nombres más chulos. O sea. Que no es fácil eso. Ay. Dime. Pero no hablas más. Pero no hables más. Dime. ¿Qué quieres que te diga, pipo? Mira. Llegó el primer. Lambón. Primo. Tienes que. Tirarte. Un. Afeitado. No. Está loco. Si me quiero dejar la barba igual que. Que el fifo. Me quiero dejar la barba igual que el fifo. Para darle por la profundidad a los trompetas. Para que se acuerden de su macho. Para que se acuerden de su primer macho. Su primer macho. ¿Cuál fue su primer macho? Fidel. Fidel Castro. Fue su primer macho. Yo me quiero parecer a él. Para que ellos me. Tú sabes. Cuando me vean. En primer lugar. Ellos me ven y salen huyendo. Imagínate. Dice. El Lambón. Eres tú. Que tiene un solo. Partido. Como en Cuba. Llegó Oscar. Lambón. Llegó Oscar Lambón. Que Biden. El Biden. Cartel. Se viene abajo. El Biden. Cartel. Se viene abajo. Oye. Yo vengo. Yo vengo. Yo vengo yendo. De que Biden. Se viene abajo. Hace como. ¿Cuántos? Como cinco. Seis. Siete años. Y Biden está ahí. Más fuerte que nunca. Esperando. Esperando. Esperando la bronca. De los republicanos. Esperando la bronca. Los republicanos. Para que quede vivo. El que quede vivo. Paseárselo. El que quede vivo. Se lo va a pasear. Biden. Un viejito que está. Masigüere. Masigüere. Que. 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 Y así todo. Barre. Barre con cualquier republicano. Barre. Barre con cualquier republicano que le ponga. Dice este que yo es Biden corrupto. Pero acaben de mostrar las pruebas. Que. Yo no sé como ustedes. No se. No se aburren. No se aburren. De lo mismo. Biden pedófilo. Biden corrupto. Biden periquero. Pero. Hay alguna prueba de eso. Que casualidad. Se murió el tipo que iba. Que lo sabía. El otro desapareció. El que. Tenía los videos. Se le borraron los videos. Coño. Ustedes tienen una mala suerte. El carajo. No. Lo mataron. Los. Los. Que no sé quién. Siempre ustedes tienen una. Una. Una justificación. Para que nunca se le puedan. Se le puedan. Se pueda descubrir. Lo que ustedes. Lo que ustedes. Lo que ustedes encontraron. Ustedes tienen una mala suerte. Yo. Qué mala suerte tienen ustedes. Aceres. Ay hijo. Tú sabes que los demócratas. Son unos corruptos. Mira. Yo lo único que. Lo único que hasta ahora yo he visto. Que han ido presos. Mayoritariamente. Son todas las personas. Que Trump trajo. Yo no he visto hasta el día de hoy. El único. El único. Que he visto así. Que hay. Que ha tenido que irse de cargo. Y todo eso. Fue. El alcalde de Nueva York. Ahora busca. Cuantos políticos. Republicanos. Están presos. El único. Que ustedes me pueden mencionar. Fue el alcalde de Nueva York. El único. Ahora quiere. Cuantos quiere que te menciones. Cuantos quiere que te menciones. Republicano. Dime. Pongo un número. Que el número que tú me pongas. Me pones mil. Y te menciono mil. Me pones cinco millones. Y te menciono cinco millones. Me pones veintitrés mil. Te menciono veintitrés millones de republicanos. Que están presos. Corruptos. Delincuentes. Que son un desastre. Solamente de la administración Trump. Solamente de la gente que llevó Trump a la Casa Blanca. Tenemos a siete. A siete. Siete personas. Siete personas. Búscame cuantos han salido presos. O cuantos ustedes han metido presos. De la administración Clinton. De la administración Obama. De la administración Biden. Víganme. Menciónenme uno. Menciónenme uno. No pueden mencionar ninguno. Porque no han metido ninguno presos. Porque no tienen pruebas de nada. Ustedes tienen. Ustedes tienen todas las pruebas escondidas. No sé esperando por qué. Esperando por el Mesías. Espera. Espera. Se metieron cuatro años. De administración Trump. Y no pudieron meter a nadie presos. A nadie. Y mira que dijeron que iban a limpiar el pantano. Yo no sé cómo ustedes. No sé. Ah. Ahora sí. Ahora. No. No le bastaron cuatro años. Para limpiar el pantano. Que no lo pudieron hacer. Porque no encontraron a nadie. Me imagino. Estaban preocupados por otras cosas. Estaban preocupados por otras cosas. Ahora no. Ahora sí. Necesitamos cuatro años más. Porque ahora sí los vamos a meter presos. Ahora sí vamos a limpiar el pantano. No. Tú piensa que eso. Nosotros se lo vamos a creer. Eso se lo creen ustedes. Los sin cerebro. Ustedes no tienen cerebro. Pero nosotros los que tenemos cerebro. No creemos eso. Que jodido. Eso nosotros no se lo creemos. A nadie. Dice. Bueno. Y el. Y el pedófilo amigo. Íntimo de Trump. Apareció. Coño. No. Pero ese es el amigo íntimo de todos los políticos. Ese no. Ese no cuenta. Ese no cuenta. Porque ese es el amigo íntimo de Clinton. Ese es el amigo íntimo de Trump. Ese es el amigo íntimo de todo el mundo. Todo el mundo pasó por la mansión de Esteresa. La mansión de Ester. Por ahí pasó Malanque y su puesto de Vianda. No. Eso quítalo. Eso quítalo. Porque si no nos quedamos sin políticos en Estados Unidos. Nos quedamos sin políticos en Estados Unidos. Olvídate de eso. Ehh. 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 De quien. Quien es la. Driga y. Encontraron en la Casa Blanca. De quien es. No se eh. Tu sabes de quien es. Tu sabes de quien es. Lo que encontraron en la Casa Blanca. Si tu sabes de quien es. Busca las pruebas. Llévalo a la fiscalía. Para que lo metan preso. Porque a mi que me importa. El problema que tu ahora. Yo. Yo lo que quisiera saber. Que tu me dijeras de quien era. Porque yo si no se quien es. Dice. Por aqui. Si. Si. Blanquillo. Es mas facil. Tener un. Conserva. Una. Conversacion. Inteligente. Con un. Con una. Roca. Que con un. Megatrom. Megatrompetero. Ay mi hermano. Tu has dicho. Eso. Eso esta. Eso esta grabado en piedra. Eso que tu acabas de decir. Esta grabado en piedra. Mas facil. Tu convences. Un toti. De un toti. Que deje de comer arroz. De que un trompetero. Deje de apoyar la trompetera. Mas facil. Mas facil. Olvida de esa serie. Yo no se que. Hasta los comunistas. Los comunistas. Los comunistas. Es mas facil. De convencer. De que dejen de ser comunistas. Que un trompetero. Aqui tenemos un tongon. Tenemos un tongon. Lo unico malo. Que los comunistas. Despues que dejan de ser comunistas. Muchos de ellos. O la gran mayoria de ellos. Se meten a trompeteros. Pero ya te digo. Tu mas facil. Convence un comunista. Que deje de ser comunista. Lo malo es. Que son tan cabezaduras. Que van. Y se meten a trompeta. Cuantos quiere que te mencione. Tenemos el Iselo. Otavola. Ultra. Milane. El Boncoquiñongo. Eh. Que mas. Chucho del Chucho. Todos esos comunistas. Todos esos comunistas. Toda esa gente. Que fueron comunistas. En Cuba. Que defendieron la dictadura. Que hablaron a favor de la dictadura. Que alzaron la bandera de la dictadura. Ellos. Ellos facil. Se dejaron. Se dejaron de. Se quitaron del comunianquerismo. Se quitaron. Pero coño. Fueron a parar al trompetismo. Fueron a parar al trompetismo. Jajaja. Jajaja. Salieron de un. Salieron de Guatemala. Para entrar en Guatepeor. No. No es fácil hacer. No es fácil. No es fácil. Esa gente. Jajaja. O no. Que mala suerte tienen esa gente. Seria. Ustedes son perdedores. Esa gente son perdedores. 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 No. Ay. Ah. Porque los comunistas son trompetas. Claro. Bro. Eh. O que tu piensas. Que todos esos cubanos que son trompetas. Que tu piensas que eran antes. Que tu piensas que eran antes. Esa gente. Esa gente eran cederista. FMS. UJC. Partido Comunista de Cuba. Sindicalistas. Eh. De la FARC. De la PNR. Chivatones por cuenta propia. Ay. Papi. Coño. Bro. Que pasa. Tu no eres cubano. No. Me imagino que tu no eres cubano. Tu no eres cubano. De eso está lleno Miami. Miami está lleno de los ex. 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 De cualquier cosa. Es de la policía. Es de la FARC. Es del MININ. Es del G2. Es de la Unión de Jóvenes Comunistas. Es del Partido Comunista de Cuba. Es del. Ay. Papi. El único. Yo creo que uno de los pocos. Uno de los pocos. Porque nunca perteneció a ninguna organización de esas. Fui yo. Yo si no pertenecía a ninguna. El 90% de los trompeteros son. Comuñangas. Es que. Es que. No es que lo sean. Ya no lo son. Ahora son trompeteros. Pero eran Comuñangas. Ellos eran Comuñangas. Y después cambiaron. Se. Tú sabes. Los convencimos. De que dejar el Comuñanguerismo. Se convencieron. Y lo dejaron. Pero se metieron a Comuñangas. Que. Se metieron a trompetas. Que es más o menos lo mismo. ¿Me entiendes? Trompeta y Comuñangas. Más o menos lo mismo. Es el mismo culto a la personalidad. Es el mismo sin sentido. Es el mismo sin cerebro. Es el mismo sin imaginación. Es el mismo. Si señor. Si señor. Lo que usted diga señor. Es lo mismo. Lo único. Que esta vez señor. Esta vez aquí dicen señor. Antes decían. ¿Cómo era que decían en Cuba? Camarada. En Cuba decían. Si camarada. Si camarada. Aquí dicen. Si señor. Si señor. Tú sabes que aquí estamos en el capitalismo. Pero en Cuba era camarada. En Cuba ellos usaban camarada. Camarada, dígame camarada. Ja, 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 ja. Aaaaaaaaaaaah. Elfeld les decía a su jefe camarada. Igual que ultra. Igual que. Igual que otaholo. Entonces esa gente se trataba. Ellos se trataban de camarada. Dime camarada. Dime compañero. Ja, 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 ja. Camarada y compañero. Ja, 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 ja. Ay, estos son unos puntos de mí Pero bueno, pero yo te digo Son unos locos, son unos locos Pero locos, locos de la madre de Coco, de verdad Ay, Dios mío Yo me divierto, yo me divierto con toda esa gente Yo pienso que la Tendencia de socialistas Son Demócratas, la tendencia de socialistas Es demócratas Mucho perico, mucho perico No, sí, 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 sí Mucho perico es lo que se están metiendo todas esas trompetas Para no pensar, para no pensar lo que se están metiendo Esa gente Y si es el Darwin, imagínate, tú te imaginas Mira, me imagino que ustedes conocen a Darwin Darwin, el tipo ese que tiene tres pelitos aquí arriba A mí me da mucha gracia, lo es mi sosito Y todo, tú sabes, y me cuadra Lo que él hace contra la dictadura Y tú sabes, me cuadra, pero es un loquito Pero mírale el background Mírale el background El tipo era Represor, represor en Cuba Era represor en Cuba El tipo cuidaba las cárceles Cánceres y prisiones Cánceres y prisiones Y a los presos políticos Y todo eso Y según cuentan las malas lenguas Dicen por ahí Que el tipo le dio tres o cuatro bastonazos A la gente de los presos políticos Y todo eso, miles de cosas Porque esto es así Esto es un mundo loco Pero no más, se arrepintió Se arrepintió, cambió Y ahora es trompeta Aunque vive en Canadá Aunque vive en Canadá Pero ahora es trompeta Y está bien, qué bueno Yo no tengo ningún problema con que la gente cambie Si yo he cambiado un tongón de veces en mi vida Pero coño, me da una gracia Que esa gente salen de un lado para otro A ellos no les gusta quedarse en un Ellos no se sienten bien Ellos no se sienten bien Que pararse en el medio Coño, mira, ya yo fui una vez esto Ahora yo voy a ser del centro Yo creo que yo tengo que estar en el centro Yo creo que yo hice mal cuando yo me afilié Y eso está mal Yo tengo que quedarme en el centro Obvíate eso A ellos no les gusta el centro para nada El centro para nada No, el otro El otro, el otro Otro aquí Ustedes lo conocen Carlos Carbo Carlos Carbo No sé si ustedes conocen a Carlos Carbo Un tipo que se ha hecho famoso aquí Por haber sido Gualdespas de Fidel Que no era Gualdespas de Fidel Mentira Él lo único que hacía era Que cuidaba una posta Cuidaba una posta ahí en punto cero Le cuidaba las vacas a Fidel Él era uno de los que le cuidaba las vacas a Fidel Pero aquí se ganó la fama De ser De llegar aquí Y ser un tipo que Que cuidó punto cero Mentira Lo que hacía era Él no era Gualdespas de Fidel ni un carajo Él era el servicio militar El servicio militar Y lo pusieron ahí en punto cero Y a cuidarle las vacas a Fidel Él es el que le cuidaba las vacas a Fidel Probablemente nunca vio a Fidel O vio a Fidel pasar de lejos Pero aquí se hizo famoso Pero ahora es trompetero 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 Un tipo que Coño ¿Cómo? Tú tuviste La oportunidad que no ha tenido casi nadie O que ha tenido muy poca gente De estar armado Cerca de Fidel Y nada ¿Tú crees que hizo algo? ¿Tú crees que hizo algo? Tú estás loco papi Tú no ves que Cuando aquello Él veía por el 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 Llegó aquí Empezó a meter un poco de cuento Un poco de historia De que si Fidel se comía las manzanas Y no le quitaba la cáscara Y los tomates los pelaba Y se comía los mamoncillos con cáscara y todo Y se paraba de lejos Y le decía a la vaca que soltara leche Y abría la boca y la leche venía Y ya Y aquí se ha hecho famoso Tiene un canal de YouTube Súper exitoso Hablando de trompetilla Hablando cuento Y metiendo metida Y metiendo cuento Y toda esa bobería Esos son los Los líderes que nos gastamos aquí en esta ciudad Por eso tú ves que la dictadura está ahí Y cuando tú buscas Cuando tú buscas de verdad La gente que ha luchado La gente que no ha pertenecido La gente que de verdad No ha tenido nada que ver con la dictadura Ninguno O muy pocos Muy poquitos Muy poquitos Son exitosos Muy poquitos Muy poquitos son exitosos La gente que de verdad Ha luchado La gente que de verdad Nunca ha tenido ningún tipo de compromiso Ninguno ha estado cerca nunca De la dictadura Esa gente aquí no son exitosos Porque aquí Para tú ser exitoso Tú tienes que haber estado ahí Tú tienes que haber sido parte de ellos Tú tienes que haber estado con ellos Para poder llegar aquí Y empezar a meter un poco a mentira Empezar a meter un poco a cuento Para poder ser exitoso Tú sabes Porque acuérdate que aquí La gran mayoría es como ellos Aquí como te expliqué ahorita Aquí la gran mayoría es igual que ellos ¿Me entiendes? Fueron parte Estuvieron Tú sabes Si tú no estás Tú no me decime Porque tú no me vas a cuidar Porque si tú eres como yo Que le puedes decir en la cara A todos ellos Que son unos descarados Porque tú nunca estuviste A esa gente A eso no le gusta a ellos Porque saben que En cualquier momento Le vas a decir descarado Pero como Pero si ponen a uno De los descarados De ellos Saben que ese no va a decir nada Porque lo van a mirar Y le van a decir Tú Tú me vas a decir algo a mí Por eso es que tú ves que lo hacen exitoso Ellos hacen exitoso A la gente que se parece a ellos Fíjate quiénes son los que se parecen a ellos Busca Todos los que tienen La voz más alta en las redes sociales Porque hoy en día La política se hace Aquí la política hacia Cuba La dirigen los youtubers Los supuestos influencers Aquí ya los politiqueros Y toda esa gente Que de verdad Entonces ya se acabó Aquí Los veleros Los veleros La gente que ve Va para el lado Que le convenga Son la gente que están hoy en día Moviendo las masas Aquí en Miami Pero en Miami En Cuba En Cuba La gente los escucha La gente ha aprendido Muchas cosas con ellos Pero cuando le dicen Para la calle Le dicen Ven tú Ok Está bien que tú me estás diciendo Que esta gente son unos descarados Está bien que tú me estás diciendo Que en Cuba Hay tremenda necesidad Está bien que tú me estás diciendo Que todo el descaro cae aquí Está bien Pero cuando me toque la parte Para la calle Yo estoy esperando Que tú vengas para acá Cuando tú me digas Para la calle Yo te espero Que vengas para acá Y vamos y vamos juntos Mientras tanto Sígueme metiendo La bobería esta aquí Enseñándome Qué es lo que hace El puerto a dedo Y qué es lo que hace El otro Y el otro Y el otro Que eso está bien Para descartar de fula Pero para la calle Cuando tú vengas Cuando tú vengas Cuando tú vengas conmigo Para acá Nos vamos para la calle Enseñándome No se cuento Habla Tarrú Que voy a hablar Mi hermano Deja el perico El perico El otro No le meto el perico Papi pero Tron es bueno Para ser presidente De este país De verdad Y porque el pueblo Americano no lo quiere Porque el pueblo Americano No votó a favor de él Porque el pueblo Americano prefirió Robarse las elecciones Para meter a un viejo Que se está volviendo Un viejo Que se le va el wifi El pueblo americano Prefirió hacer Un fraude masivo A nivel general Para meter a un viejo Que no se sabe Ni por dónde camina Y no dejar a Tron Tú no piensas Papi O tú piensas Que él sea normal Igual que tú O tú piensas Que él estudia En la misma escuela Que tú La escuela diferenciada Yo no estudié En la escuela diferenciada Por poquito Pero yo no estudié En la escuela diferenciada En Cuba Los unía El partido Y acá En la Yuma Continúan En esa unión Y más estrecha Así va Correcto Así no Víate eso Víate eso Tú nomás tienes que Tú no sé Cómo ustedes No pueden sentarse Y analizar esto Ok Hubo un fraude Según ustedes Hubo un fraude Cómo ustedes No se ponen A analizar esto ¿Por qué El pueblo norteamericano Mayoritariamente Permitió Que se hiciera Un fraude Masivo Fue parte De un fraude Masivo Para sacar A un presidente Que hacía Que estaba echando Hacia adelante Este país Díganme ¿Cómo ustedes Se explican eso? ¿Ustedes alguna vez Se han puesto a pensar eso? Se han puesto a analizar eso ¿Cómo un pueblo norteamericano? El pueblo que supuestamente Hizo el mejor país del mundo ¿Cómo ese pueblo Se prestó Para hacer un fraude Masivo Para sacar al mejor presidente De los Estados Unidos? Díganme Pónganle Si ustedes tienen capacidad De análisis Analícense eso Analicen eso A veces ustedes pueden Y encuentran Alguna respuesta Si ustedes tienen capacidad De análisis Busquen una respuesta Para eso Porque yo no la tengo Yo no tengo respuesta Para cómo El pueblo norteamericano Masivamente Se prestó Para sacar Al mejor presidente De la historia De los Estados Unidos Como dicen ustedes Pues no va a salir Nunca Ya estoy aquí Obvídate de eso Vivo ¿Va a salir de qué? ¿Va a salir para dónde? El pueblo norteamericano No quiere a los republicanos Y menos estos republicanos De ahora Que ya no son ni republicanos Estos se han convertido En un Ustedes mismos Mira Si ustedes se dieran cuenta Que cada vez Que ustedes mismos repiten Que si son pedófilos Que si son Corruptos De que si son No sé qué cosa Los que piensan Contrario a ustedes Lo único que hacen es Decir Caballero A esta gente No nos podemos Darles la oportunidad De llegar al poder Porque esta gente Sin ningún tipo de prueba Sin ningún tipo de análisis Sin ningún tipo de De fundamento Mira los disparates Que dicen Imagínense Cuando esta gente Lleguen al poder Con este grupo de fanáticos ¿Qué va a pasar aquí? Aquí van a aparecer La gente En Mateguasima En Mateguasima Van a aparecer La gente En Mateguasima Aquí Tiempo como pasaba A principios del siglo pasado A medida del siglo pasado Que los negros Los jocaban Y esa pila de cosas Así va a ser esto aquí Estás loco El pueblo americano No es mongo El pueblo norteamericano Dice Mira eso Esta gente No lo queremos No lo necesitamos No sé Si ven ustedes Con su locura Son comunistas Trompistas Así mismo es Tú mismo estás diciendo Que fue un Fraude Y en el La En la misma pregunta Dices que fue El pueblo americano Yo se estoy repitiendo Las estupideces Que ustedes dicen Yo jamás y nunca Voy a decir Que en Estados Unidos Se ha cometido un fraude Yo solamente te estoy poniendo Estoy repitiendo Las palabras de ustedes Que ustedes dicen Que Trump salió de la presidencia Porque hicieron un fraude Y yo te digo Si el pueblo norteamericano Masivamente Como dicen ustedes Y porque tiene que haber sido masivo Hizo un fraude Para sacar a Trump Quiere decir que Al pueblo norteamericano No le gusta a Trump El pueblo norteamericano Hizo un fraude Hasta para sacarlo Aunque tenían el poder De con los votos Quitarlo Pero para que no quedara duda Hicieron un fraude Masivo en toda la nación Eso dicen ustedes ¿No? Yo he oído decir Que 20 millones de personas Muertas votaron Yo vi un comentario De un tipo No, si es que votaron 20 millones de muertos Y nada No han podido No han podido encontrar En la Florida En esas elecciones También supuestamente Hicieron fraude Y el Y el Y el Y el Rondesanti El Rondesanti Hizo una investigación Y cuando hicieron La investigación Salieron 5 republicanos Presos Por votar doble No pudieron encontrar Un demócrata En el estado de la Florida Un demócrata En el estado de la Florida Que hizo fraude Lo único que pudieron encontrar Fueron 5 republicanos Que votaron 2 veces Entonces hay que decir Que el único fraude Que hubo aquí Fueron ustedes mismos Ustedes mismos Se hicieron fraude Yo no te descargaba Pero Bro Pero Tienes razón En todo Eso digo yo Del pueblo americano No creen En En TR No sé que es TR Eh ¿De qué va el tema de hoy? Lo mismo Lo mismo de siempre Descargándole full A los trompeteros Me huele un pie Me está dando Una cogera en un pie Es que se reto No camino Está repitiendo Las palabras de Fidel Castro No los queremos No los necesitamos Ay Pero ustedes las repiten Todos los días Ah Cuando las repito Yo está mal Igual Yo saqué un video hoy El sábado El sábado El domingo No me recuerdo Yo saqué un video Yo fui a un barrio Eso Donde está la gente En la calle De los zombies Los drogadictos Porque aquí Tú te encuentras Muchas imágenes Los republicanos Ponen muchas imágenes De esos barrios En California En Nueva York Esos son patriotas Si tú pones Esos barrios En un En esos videos De un estado Demócrata Tú eres un patriota Tú estás defendiendo El país Pero si pones Esos mismos videos De un estado republicano Tú eres un traidor Tú eres un chivatón Estás chivateando Para que los comunistas Vean Ustedes Ustedes llevan años 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 Poniendo esos mismos videos De los Estados Unidos Pero en estados En estados Supuestamente dirigidos Por demócratas Y eso Ustedes Eso a usted Los hace patriotas Los hace un verdadero Revolucionario Comunista Trompista Ah pero si lo hago yo Soy chivatón Si lo hago yo De la Florida Soy un chivatón Y porque me imagino Que ahora Que cuando yo lo hice Fue que Que Díaz Canel Se enteró De que aquí en Miami En el condado de Miami Hay diferentes barriadas Donde hay gente En las calles Zombi Gente pobre Gente enferma Le duerme en las calles En casa de campaña Vayan Los comunistas Del mundo entero Se enteraron El sábado O el domingo Que fue cuando lo hice No creo que fue el domingo Se enteraron De que eso pasaba En Estados Unidos Porque yo puse el video Cuando ustedes llevan Años Años Poniendo esos mismos videos De California Nueva York Chicago Illinois Pero nada Eso parece que no es Estados Unidos Estados Unidos Es el condado Miami Dane nada más Los demócratas son Disípulos de Satanás Oye el otro Dicen que son Disípulos de Satanás Oye el otro Pero la Pero lo que No se que cosa Comunista a la derecha No se Estas cagado Estoy cagado No me huele un pie No se porque me huele un pie Me huele un pie Así mismo Los papagayos cubanos Ahora son trompistas Irreaccionarios Siguen igual O peor No Yo pienso que Es que peor Yo creo que se han puesto peor Porque en Cuba Eran más pendejos Me entienden En Cuba Eran más pendejos Aquí son más guapos Aquí son más guapos De boca nada más De boca nada más Tú lo ves guapo Yo saqué El TikTok me censuró un video Me quiso ¿Censuró no? Yo no dije esa frase Es una bobería El TikTok no quiso Que yo mostrara un video Que yo hice Donde salía un trompetero Que tenía un R15 Un chongón Una escopeta Y yo puse Yo cogí la foto Que tenía en Facebook La puse y puse ¿Por qué será? Que los trompeteros anticomunistas Que tienen todas estas armas Y son tan valientes ¿Por qué no van a Cuba Para derrocar la dictadura? O sea Porque ellos tienen arma cantidad Tienen pistolita Tienen R15 Tienen chongón Tienen ametralladora Tienen un tongón de armamento Coño pero coño Para ir a liberar a Cuba Le entra una tembladera Le entra una tembladera Y tú ves que son los primeros Que te dicen Son los primeros Que te dicen No Que Fidel Que si armas ¿Para qué? Oña pero ahora las tiene Ahora las tiene Porque no vas para allá Ahora las tiene Antes no las tenía Ok te entiendo Fidel las quitó Fidel es un hijo De su puta madre Las quitó Pero ahora las tiene No No se puede Ah ya no se puede La verdad El gobierno americano No se puede Coño pero para traficar droga Para robar las Medicaid Para estafar a los viejitos Para robar gas Para lo que sea Si ellos no violaron la ley No tienen ningún problema Con violar la ley Pero si es para ir a liberar Cuba No Ahí si hay que respetar la ley La ley ahí si se respeta Yo me recuerdo Yo me recuerdo El 11 de julio Un día como pasado mañana Recuerdo que hoy es víspera De 11 de julio Hoy se estaba calentando la hoguera Hoy se estaba calentando la hoguera En Cuba Estaban poniéndola a huerbir Un día como el 12 o el 13 de julio Tú los veías ahí en el Versailles Ahí en el Versailles Ahí en la bahía Ahí Un atón de bote Un atón de bote Y me imagino calmado hasta los dientes ¡Biden! Cinco minutos antes ¡Biden no es mi presidente! ¡Biden no es mi presidente! Mi presidente es Trump Pero después era ¡Biden! Mi presidente Dame permiso para ir Pero vean acá Si Biden no es tu presidente ¿Por qué tú no fuiste? ¿Por qué tú no fuiste? Si Biden no era tu presidente ¡Ah! Ahora sí es tu presidente Coño no me jodo A serio ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas la gente Que vende droga La gente que roba el Medicaid La gente que hace cosas malas Pidiendo permiso Pidiendo permiso al presidente Coño Coño Biden ¿Tú crees que puedo traficar cocaína? Coño Biden ¿Tú crees que tú me das permiso Para robarle el Medicaid? Coño Biden ¿Tú crees que tú me das permiso Para pasarme la luz roja? La verdad que La verdad que los cubanos Están pasados Los cubanos Están pasados No de ser Los cubanos Están pasados Dice Ariel Y yo chivato Y yo chivato Soy republicano Pero usted tiene Un poquito De vista Y porque tú piensas Que porque yo tengo Un poquito de vista ¿Qué tiene eso de malo Que tenga poquita vista? ¿Qué tiene eso? No sé Me gustaría saber Que tiene poquita vista No sé A mí que yo no Otorgo La ley de ajuste cubano Otorgó Otorgó La ley de ajuste cubano De verdad Mira Me llamó la atención El comentario ese Que tiene poquita vista No sé Me gustaría saber Que tiene que ver Poquita vista Con lo que yo estoy diciendo Suerte bro Dios te cuide No Dios me cuida siempre Claro que sí Lo que quiero decir Es que Dices cosas Con sentido Yo tengo tres males Yo tengo tres males Cualquiera Cualquier otra persona De test blanca De test blanca Que diga lo mismo que yo Tiene el doble De visualizaciones El doble De suscriptores El doble De De todo que yo Ya por ahí Tengo un solón Ya tengo un mal Un mal Soy negro Eso ya Es una realidad Es una realidad Y como soy negro Y no soy Del bando Mayoritario Ya estoy jodido Estoy jodido Es una realidad Otra No soy republicano No soy republicano Al no ser republicano Ya Tengo otro mal Y otra He demostrado En esta ciudad De que la gran mayoría De los que se oponen A mí Son unos cobardes Lo he demostrado Con hechos Lo he demostrado Con valor Lo he demostrado Con mi pecho Lo he demostrado Con mi boca Con mi verbo Con mi físico Con de todo Y eso Aquí no funciona Yo estuve explicando Ahorita mismo Aquí para tú Ser exitoso En esta ciudad ¿Quiénes son las personas Que son exitosas? Los que un día fueron Y cuando digo Lo que un día fueron Son los que un día Pertenecieron al gobierno cubano Fueron parte del gobierno cubano O estuvieron en la cúpula Del gobierno cubano Mira Mira para acá Busca en el noticiero Todas las personas Que están aquí en la televisión Fueron parte Todos los que están En las redes sociales Que tienen éxito Fueron parte Todos 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 Ahora te puedo mencionar La lista De los que nunca fueron parte De los que nunca estuvieron De los que nunca hicieron Tuvieron nada que ver Con la dictadura Y ninguno Es exitoso Ninguno Es exitoso Porque Eso aquí no funciona Porque Yo tengo el aval El prestigio Para decir lo que me dé la gana Que aval Que prestigio Tienen Los nombres más populares Que tú puedas conocer Los nombres más populares De toda esta gente Que tú puedas conocer Que moral Que prestigio Que background Que historia tienen Ninguno Todos fueron Todos fueron Y un día dejaron de ser Y ahora No son Y los que son iguales Que ellos Apoyan a ese tipo de gente Porque son la gente Que los representa Yo no los represento A ellos Porque yo demostré Ser una persona Con valor Ser una persona Que luchó Ser una persona Que no tuvo nada Que ver con la dictadura Yo represento eso Y por eso puedo decir Lo que me da la gana Y por eso De un lado Y del otro No me quieren Y yo feliz y contento Porque he logrado Mi objetivo Ser como quiero ser Ser quien soy Esto es un pueblo De ex Esto lo he repetido Yo hoy varias veces Pero lo he repetido Yo mucho tiempo Diciendo lo mismo Esto es un pueblo De ex Pioneritos De la PNR De la Unión De Jóvenes Comunistas Del Partido De Seguridad De Fidel De De Ministro Esto es un pueblo De los ex De los que un día fueron Y ahora ya no son Los que son como yo Los que nunca tuvimos Nada que ver Esos aquí Tú nunca los vas a ver Famosos Nunca los vas a ver Popular Nunca los vas a ver Los van a usar Los van a usar Oye, ¿cómo se llama Este moreno? Este moreno Que está aquí Que fue disidente En Cuba Súper famoso Que él era De los que decía Que ni se va Ni se rinde Un tipo que verdaderamente Luchaba Que nunca tuvo Nada que ver Con la dictadura Aquí lo tienen De muñecón Trabajando en la construcción Mientras los que Los reprimían a él Mientras los que Los reprimían a él Aquí Ahora son Famosos Y los llevan A programas de televisión Y los usan A cada rato Para que hable Y le dan Tres pesitos Y esas pilas de cosas Los mismos que Los reprimían a él Los mismos que Los reprimían a él Ahora aquí Son famosos Son ricos Tienen casas Tienen fincas Tienen negocios Y él Que verdaderamente Luchó Él que verdaderamente Luchó Un moreno Él anda por aquí No me sé el nombre de él Un moreno él Si alguno se acuerda Sabe el nombre De quien yo le digo Tú sabes Un moreno él Que lo usan Y lo llevan a su programa Para que hable Y ponen a gritar un poco Esto es un pueblo que de asco Esto es un pueblo que de asco Esto es un pueblo de asco Un pueblo que de asco Porque se prestan Tirios y Troyano Se prestan Para la misma jerosidad Antunes Gracias mi hermano Gracias mi hermanito Gracias por decirme el nombre Antunes Antunes Que podemos criticar Lo que él decía Que no se iba Y todo eso Pero no importa Yo entiendo Que no hay problema Con que te vayas Pero fue un tipo Que nunca tuvo nada Que ver con la dictadura Un tipo que se batió Un tipo que luchó Un tipo que se fajó Búsquenme Antunes Antunes un tipo Que trabaja en la construcción Trabaja en la construcción 12, 14 horas Para darle frijol A sus hijos Mientras los mismos Que lo reprimían a él Cuando él estaba en Cuba Aquí son famosos Han hecho plata Han hecho dinero Tienen finca Tienen negocio Tienen buena Tienen buen estatus Y lo invitan A sus programas Para que Antunes Como payaso al fin Salga a hablar ahí Y le sirva Y le sirva a ellos Para el contenido de ellos Eso es Eso es Eso es Miami Eso es Miami Esto es Por eso Por eso yo aquí No pertenezco A ninguna pandillita Yo soy un lobo solitario No quiero saber de nadie Un día me equivoqué Un día me equivoqué Y dejé que se juntaran conmigo Un tongón de sinvergüenza Y tengo que arrastrar ese Tengo que arrastrar eso Por el resto de mi vida Pero una cosa que siempre se me dijo Y siempre tuve clara No te juntes con nadie Que aquí Olvídate de eso Tú eres una persona Que tiene Tú tienes tu forma de pensar Y no concuerdas con nadie O nadie concuerda contigo Porque tú no Tú sabes Y me equivoqué Dejé que se juntaran conmigo Una salta de sinvergüenza Y al final El que salió cagado Fui yo Al final Quien salió cagado Fui yo Pero nada Así es la vida Así es la vida Tienen que pasar cosas Para darte cuenta Cuando tú violas Algunos de los mandamientos Cuando tú violas Algunos de tus propios mandamientos Ese es el castigo Que te toca Que te toca Los demócratas Tienen este país De cabeza Y ustedes lo apoyan Comunista Que yo Claro que lo apoyo Claro que lo apoyo Yo lo que nunca voy a apoyar A un traidor A un tipo Que quería cambiar Los Estados Unidos Por una dictadura Entregárselas A Díaz Canel A Rusia A China A Ucrania A Irán Por esa gente Nunca Por esa gente Nunca voy a apoyarlo Olvídate eso Tú apoyas Sigue tú apoyando A tus traidores Y yo apoyo A los que tienen Este país de cabeza Yo prefiero apoyar A los que tienen Este país de cabeza Que no los traidores Tú eres Trompeta Trompeta No jamás en la vida Seré trompeta Los trompetas Son traidores Yo no soy traidor Yo nunca he traicionado A nadie Bien dicho Gracias mi hermano Eres el Eres del puente de amor No, no Yo no soy de ningún puente de amor Yo no soy de ningún puente de amor Tratan de Ofenderte Y Y ni escribir Saben Se ofenden Así ellos mismos Nada Yo no me meto en eso Porque yo también tengo Yo cometo mis errores Yo cometo mis errores de escritura Tengo mis problemas con la lectura Y esas cosas Yo en eso no me meto Porque yo entiendo que Que no Ese no es el debate El debate mío No me importa Si lo escribes bien O lo escribes mal Yo entiendo Lo que tú me quieres decir A veces no los puedo entender Se me complica un poco Y le digo Vuelvelo a decir O sea El debate mío No es si escribes mal O escribes bien Creo que eso Cuando yo veo esa Esa tontería A veces Esa simpleza Esa Esa Ñoñería De algunas personas Ay Escribiste No sé qué cosa mal No No Vete al contenido Vete al contenido Lo que quiso decir Que es más fundamental Que si lo escribió bien O lo escribió más Ah sí Si para ti Eso es tan Tan complicado Está bien Pero para mí no es complicado Porque yo tengo los mismos errores Tú en Cuba Fuiste trompeta En Cuba trompeta Fuerte de leche Traidores son los demócratas A que Quitan la La bandera De No estoy para comentarios Mongo No estoy para comentarios Mongo De niño bitongo De niño de quinto grado No estoy para comentarios De niño de quinto grado Respeto amigos Respeto para ti Gracias mi hermano Vete para Cuba ¿Por qué me toque yo para Cuba? Me imagino yo Que los que se tienen que ir para Cuba A luchar Son ustedes Que son los anticomunistas Y toda esa pila de cosas A ver que hay quien quiere entrar aquí Vamos a ver quien es quien quiere entrar Vamos a ver aquí esta persona Que quiere entrar Vamos a ver Doña hijo que bueno que entre Porque aquí no entra muy poca gente Yo espero que no venga A coincidir conmigo Vamos a ver También la gente que coincide conmigo Vamos a bajarlo aquí A ver si entra Te dijeron que tu eres de la KGB No se mi hermano Te di y te puse Para que entrara Te puse y para que entrara Entra Te dijeron que tu eres de la KGB Vete a Infaltar Te va a infaltar Que me voy a infaltar Yo Tu estas loco papi Esto es lo que hace a mi De estresarme Esto es lo que hace a mi De estresarme Tu eres Cuba Fuiste trompeta La KGB Este es Espía Oye fíjate Ellos no ponen argumentos Ellos no tienen argumentos Para rebatir lo que yo estoy diciendo Este muchacho parece que no va a poder entrar Déjame sacarlo Parece que se le complicó Si de eso vuelve a mandar la invitación Vuelve a mandar la invitación Y yo te subo Fíjate que ellos no ponen argumentos Para 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 tratar de Descalificar mis comentarios No Ellos es Tontería Tu eres espía Tu eres KGB Tu eres no se que Tu eres chibatón Pero no es argumento Bueno Me voy a mandar la invitación Voy a decirlo De encerrado Yo lo que te estaba diciendo No Yo lo que te estaba diciendo Era que Espérate Espérate No te escucho No te escucho No te escucho Háblale Háblale Dale Que yo te estaba diciendo Que tratan de ofenderte Diciéndote que tu eres de la KGB Pero ponen caja B Y yo Y entonces Si van a ofender coño Y van a hablar De un organismo Una organización Una institución Lo que sea Tan famosa en el mundo Coño por lo menos Que lo escriban bien O es que escriben Porque oyen decir Lo que hablan No Es que el problema Es que eso La gran mayoría de ellos Tú le preguntas Que cosa es la KGB Y no saben lo que es Yo pienso que eso es una caja Donde Donde Hay que guardar dinero Así es Así es Para eso Pero por eso fue que te dije Tratan de ofenderte Y no saben ni escribir Ni el significado De KGB De K Una G Y una B Te pusieron Caja B No pero es que Pero hermano Que le podemos pedir Que le podemos pedir Cuando yo vi un comentario Los otros días Que estaban diciendo Que es imposible Que 80 millones Hayan votado Y se puso otro por ahí No Votaron 20 millones de muertos 20 millones de muertos Mira Ellos mismos se van inventando Las mentiras Tú te imaginas Yo subí Que dicen ellos 20 millones de muertos Y no fue incapaz De demostrar uno solo Yo subí Yo subí Cuando tú estabas Cuando estabas hablando De ese tema O sea Que empecé a escucharte De ese momento Mira Ceres Yo soy republicano Mi hermano Yo lo que no soy Es trompista Pero oye esto Oye esto Brode Mira esto Trump Antes de presentarse A las elecciones A la presidencial Esa No esta Con la de la Hillary Él perdió Con la Hillary Brode Ellos fueron los que Se robaron el voto A la Hillary Se lo quitaron Mucha gente de eso Se presentó Cuatro veces Y no llegó Ni a la candidatura Lo que tú dijiste Ahorita fue verdad Y lo he dicho yo En otros lives De trompeteros Que yo no subo ya Los trompeteros Porque son necios Tienen la cabeza Cerrada Oye tú puedes ser republicano Pero aferrarse a Trump Que es un perdedor Men Trump es un perdedor Y entonces Lo que tú dices Ahorita lo he dicho yo Mil veces Los norteamericanos Si tú tienes El americano No apuesta para perder Si el americano Ve que el presidente Tiene la economía En un punto de visión Como está Sabrosa Toda máquina ¿Cómo Cómo va a perder Ese presidente? Los americanos Son estúpidos Perdió Porque el americano Se dio cuenta Que el tipo No conviene Ni en la política Ni en la economía No conviene En nada Porque es un error total Dice hoy una cosa Mañana es otra Y entonces Un tipo así El americano Lo quiere Y con Biden Yo se lo digo A los trompeteros Yo no tomo Yo no tomo Yo no bebo Protestón Pero me voy a meter Una botella De lo que sea De gasolina Me voy a una emborrachada De pinga Cuando vea Que Trump no va a ir A ningún lado No va a ir a ningún lado Los americanos No quieren Su partido No lo quiere Lo único que lo quiere Son asnecios Cubanos Comunistas Eso Que dicen Que son trompeteros Y la mayoría De esos trompeteros Tienen orden De deportación final A ser Que lo sé yo Que lo sé yo A ser Que por qué quieren A Trump Por la política Se arrecia Contra Cuba Y Cuba Como Trump Y ellos siempre Tienen un Un tir y encoge En el gobierno De Cuba Para irle a la contraria No aceptan A los deportados Y por eso Que los trompetistas Se lo quieren La mayoría Tienen deportación A ser La mayoría De los trompetistas Son unos delincuentes Que se va a ser Porque mira Yo aquí en Miami Conozco una pila Dice Ser trompeto Trompeto A ser Y los oigo Tienen deportación A ser Tienen que estar firmando Todos los años A la madre Dame un chance Dame un chance ahí Mira No es que todo sea así Porque Yo estuve Hace dos o tres semanas Atrás En Fumayer En casa De mi primo Mi primo tiene 60 años Y mi primo vino Con cinco años Para acá Cinco años Y tiene 60 Nunca vivió En Miami Siempre vivió En los estados Del norte Papa En el momento De la preciosa Él estaba viviendo Ahora Antes de venir Para acá Para la folia Estaba viviendo Allá En Colorado Se volvió Un trompetero Pero trompetero Pero yo le digo Seria Pero si tú ¿Cómo que trompetero? Imagínate Que el español De él es horrible El español De él es horrible O sea Él no se ha criado Mucho con cubanos Ni nada Por el fin Y cuando fui a Fomayer Fuimos una fiesta Fuimos una fiesta De gringos Y ahí me dijo Primo Y se te ocurre Hablar aquí De baile Que toda esta gente Son trompeteros Pero eran trompeteros Pero tú puedes imaginarte Trompeteros con mansiones Trompeteros Blancos americanos Blancos americanos La gente pura Imagínate Él tiene 60 años Gente pura Tú sabes Yo decía Pero esta gente trompetero Tú sabes Yo decía Pero esto es una locura Esto es una locura Y tú sabes Estaba en el mundo En inglés Yo estaba ahí Como que yo no existía ¿Me entiendes? Yo no existía Porque yo no podía Comunicarme Con la gran mayoría De ellos Tú sabes Porque mi inglés Mi inglés malísimo Mis conversaciones Eran básicas Yo no podía entrar En tema De ningún tipo De negocio Yo me quedaba A votar Yo decía Pero esto es una cosa Esa Quiero decir Que no solamente Los cubanos Hay mucha gente En este país Que se ha Que se ha tragado El cuento este Solamente los cubanos Pero yo entiendo Que ellos Se lo pueden tragar Porque ellos Nunca lo han vivido Ellos nunca han visto Una situación como esta Pero ya nosotros Los vivimos Nosotros ya sabemos Cómo termina Un tipo así Nosotros lo que tenemos Es el deber De decirle Caballero Mira esto está mal El culto a la personalidad Todas estas cosas Que nosotros estamos haciendo Esto está mal Eso está mal De nosotros lo hicimos Y fallamos Y cometimos un error Y acabamos con nuestro país Y le rite tanta pleitesía A un hombre Ese hombre Se vuelve todo Un inescribiroso Un tipo Lo arrogante Que arrogante Arrogante Prepotente Y eso Tú no le puedes dar Ese poder A una persona Mira Hay un imbécil ahí Que puso un video Donde se ve Trump caminando Y todo el mundo Aplaudiendo Y pone otro video Donde se ve Biden en la playa Donde nadie le hace caso Nadie le importa a Biden Nadie le interesa a Biden Y yo escuché algo Muy interesante Hace unos días atrás Que decía Que te decía Dime los nombres De los presidentes O de los primeros ministros De los países Más desarrollados Del norte de Europa Los países Que todo el mundo pone Como los números uno Y esa pila de cosas Dime ¿Quién se sabe? Alemania Francia No, no, no Alemania No, no, no Noruega Finlandia Suecia Dinamarca Los nórdicos Dime Dime el nombre De algún presidente De esos países Nadie se sabe Nadie lo conoce ¿No sabe por qué? Porque en esos países Los presidentes No son nadie La gente respeta Las instituciones Sin las instituciones Esos países no funcionan Aquí Hemos cambiado Que sin Trump Este país no funciona No las instituciones No las organizaciones No, no, no Pero esa es la mentalidad del cubano No, no Los cubanos no Los cubanos no son 70 millones Que votaron por Trump Los cubanos son 2 millones No, no, no Pero te digo Los únicos que piensan Que Trump Es el que va a sacar El país Del hueco Los cubanos Son repetidores Los cubanos Son repetidores De los americanos Esto no Esto no Tiene nada que ver Con nosotros los cubanos Los cubanos Estamos de una vez más Copiando Esto viene Fox No está hecho Para los cubanos Todas esas plataformas Que hay por ahí Todas esas plataformas Que hay por ahí Trompetitas Eso no está hecho Para los cubanos Eso está hecho Para los mismos gringos Para los americanos Para los americanos Brutos Para los americanos Sin dientes Para los americanos Que perdieron los empleos Por no haber estudiado Por los americanos Exactamente Tienen toda la razón Para los americanos Que trabajaban En las fábricas de autos Apretando tuerca Los fracasados Los fracasados No, los fracasados no Los que la tecnología Le pasó por arriba Los que la tecnología Le pasó por arriba Que tienen la edad mía La edad tuya Que ahora en día Tienen que trabajar En un Walmart Poniendo cajitas Cuando joven Trabajaban en una mina Y ganaban 50 pesos La hora O cuando más joven Trabajaban en Detroit Haciendo carros Y ganaban 40 Y 50 pesos la hora Y ahora tienen que trabajar En Walmart Poniendo pomo en agua Por 10 pesos la hora Esa gente Están frustrada Esos son los norteamericanos Que están frustrados Que apoyan a Trump Lo que le llaman O de camionero O de camionero Que es lo más fácil que hay O camionero Cualquier cosa Gente que en su juventud O en su media En su media edad Tenían buenos trabajos Pero vino la tecnología Y la tecnología Lo desplazó Y ahora le echan la culpa Vienen los politiqueros Y le dicen No, usted está desplazado Por los inmigrantes Los inmigrantes Te desplazaron Así mismo No, no te desplazaron Los inmigrantes Te desplazaron Las máquinas de auto pay En Walmart Te desplazaron Los toll automáticos Te desplazaron Los ATN Te desplazaron Todas esas tecnologías Modernas que hay hoy en día Que ha hecho Que todos esos trabajos Que antiguamente existían Que eran más o menos Bien pagados Te desplazaron Te mandaron para la casa Pero como tú no estudiaste No tienes ningún tipo De preparación Lo que te toca es Limpiar piso Lo que te toca es Trabajar en un hotel Tendiendo cama Y para esa gente Es ese discurso Para esa gente Para esos blancos Americanos Sin dientes Para ese es ese discurso Para ese americano Así es Es decir Me dicen que esta gente Me van a enseñar a mí Pero muchos años aquí Yo escucho mucho Cuando tú te pones a mirar Quienes son la mayoría Los que escuchan Todas esas cosas Son eso Esa es la verdad No quiere decir Que no haya gente inteligente Pero mira Pero Pero Disculpe un momentico Mira Tienes razón en eso Porque el mismo Trump Cuando ganó La presidencia Dijo Gané las elecciones Con el americano Olvidado El americano olvidado Es esa misma gente Que tú estás hablando Coño mi hermano Es serio Pero que Quien piense Que yo soy un analfabeto Está perdido El que piense Que yo no estoy viendo La política La política verdad La real política Como le dicen los franceses Está perdido Háganme caso a mí Y méritense a demócratas Porque ustedes no van a ganar Más nunca en la vida No van a ganar Porque ¿Qué pasó también? ¿Qué pasó también? Que muchos de esa gente Se dieron cuenta De que Trump Fue un fraude Trump nunca los ayudó Trump los utilizó Trump los utilizó Y se dieron cuenta Que fue un fraude Que no salieron adelante Que no mejoró su vida Que nada cambió para ellos Que solamente Le creó Le metió a tiempo Cuba Le metió a tiempo Cuba Un esfuerzo más Este va a ser El esfuerzo decisivo Este va a ser El próximo año Si En el 2024 Si lo vamos a lograr Eso fue lo que le hizo Trump Lo mismo que Y ahora está Y ahora está prometiendo Cosas que él mismo sabe Él mismo está convencido Que no las va a cumplir A hacer Si no lo hiciste En los cuatro años Pero ellos se lo creen Papá Nosotros ¿Qué no le creímos a Fidel? Dime Nosotros ¿Qué no le creímos a Fidel? Todo ¿O qué tú piensas que nosotros somos extraterrestres? No Nosotros somos seres humanos Igual que ellos Son seres humanos Que ponen la fe Que ponen la esperanza Que ponen sus sueños En cualquiera Que le dice Que le va a resolver su problema O sea Hay que tener mucho valor Hay que tener mucho valor Para decirles Ajá que cuento conmigo A hacer ¿Por qué tú piensas Que las religiones Han tenido tanto éxito? Por la muela Por la muela Por la muela Por la muela Y el oído El oído de los imbéciles No La esperanza La esperanza Te van creando la esperanza De que cuando tú te mueras Tú vas a ir al cielo A ver Lo que tengo que joderte ¿Me entiendes? Esa muela La esperanza Venderte el sueño De la esperanza Funciona Camina Pero Pero fíjate Fíjate si ellos mismos No creen en eso Que ellos profetizan Fíjate si ellos no creen En eso mismo Que profetizan Que ellos Cuando se les muere Un familiar Lo lloran Coño Si yo va a tener vida eterna ¿Por qué tú lo llevas Yo voy a volver a ver Con cosas que yo no entiendo No hay policía aquí Este chameco no sabe Que aquí hay policía Yo no estaba mirando Ahí el chico ahí Chegando goma Haciendo Haciendo dona Aquí hay policía De madre De madre Parece que se dio cuenta De que hay policía Aquí viene el policía Y te cogen esa gracia Y te enciende Oye mi hermano Y ve por lo que lo están acusando Y dice Obvídate de eso Ni por 5 millones Ahora te voy a defender Usted va a perder Usted va a perder Fíjate Fíjate mira El ayudante de Trump El ayudante de Trump Que tuvo que presentarse El viernes en la fiscalía No encontraba Un abogado Y supuestamente Trump le dijo Que le iba a dar Todo el dinero del mundo Para su defensa No encontraba Un abogado Tuvo que coger Una abogada De West Palm Beach Que se dedica A divorcio Y accidente de tránsito Tu te imaginas Porque sabes que Nadie quiere Nadie quiere Everse enrolado En la pérdida de Trump Porque Ya te digo Tu te imaginas Si algún abogado Ve que hay alguna posibilidad De victoria Cuanto le van a cobrar Muchacho Le van a cobrar Porque Trump Ha recaudado dinero Para eso Trump ha recaudado Dinero para eso Podemos decir lo que quiera Trump recaudó En el último mes Recaudó 30 millones de dólares Es decir que Trump Ha recaudado dinero Y que lo que le pidan Un bufete famoso Eso de los Estados Unidos Él lo va a pagar Pero ningún bufete famoso De los Estados Unidos Ningún abogado famoso De los Estados Unidos Quiere coger el caso de Trump Tuvo que presentarse Aquí en la Florida Los otros días Cuando tuvo que venir Con dos abogaduchos Ahí De 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 una De una Eso de mediocre Aquí de Miami Del barrio Del barrio Un bufete bastante conocido Pero le dijo Solamente Para Y que te ir a presentarte Yo no voy a ser tu abogado Solamente Porque como Como él no se podía presentar Sin abogado O si no tenía que buscar Abogado De 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 la corte O sea Eso sería un ridículo total Le dijeron Mira Me imagino que le dijeron Tienes que darme tanto Pero nada más voy a presentarme Contigo Para este momento Fuera de ahí Cuando termine ahí Me busco mi casa Ya Sal a buscar abogado Ya te puedo imaginar Y todavía Estos imbéciles Porque yo no sé Donde yo escucho las noticias Donde yo escucho las noticias Tú te imaginas A esta altura Trump No tiene abogado Y si ya los consiguió Ningún abogado Ningún bufete famoso Eso Abogado Eso Timbalúo Que ganan casos Que tienen una Una trayectoria Eso No los tiene ¿Por qué será? Nada más yo ahora pregunto ¿Por qué será? Pero nada Ellos no tienen respuesta Porque saben que Porque saben que no tienen para ganar Si tuvieran la posibilidad No hay posibilidad De ganar Claro que sí No hay posibilidad de ganar Saben que el caso Que tienen armado Contra Trump Es bastante difícil De ganar Es bastante difícil De ganar Porque tienen demasiados argumentos Demasiados Oye Olvídate La fiscalía La fiscalía La fiscalía De los Estados Unidos Sabe Que para enjuiciar a Trump Necesita Prueba suficiente Y argumentos Suficientes Porque es un problema Un problema bastante serio Están juzgando A un expresidente Es federal No hay que aparte Que están juzgando A un expresidente Que como quiera que sea Tiene una popularidad Bastante fuerte En los Estados Unidos Quiere decir Que los argumentos Que ellos tienen que tener Para acusar a Trump De algo Tienen que ser Bastante fuertes Fíjate Que el tipo Que cuando los presentó Dijo Yo lo único Que les quiero pedir A las personas Que no creen en esto Que lean Las 37 cargos Que le estamos poniendo a Trump Y después me dicen Ahora tú le preguntas A cualquier trompetero Que está fundido esto Si leyó los 37 cargos Yo no los leí Yo no los leí Pero pregúnte A los que defienden a Trump Si alguno de ellos Que dice que todo eso es mentira Ha leído Los 37 cargos Si tan siquiera sabe Donde buscarlos No le pregunte Que los lea No le pregunte Que los lea Por eso no lo han leído Pero pregúntale Jamás Tú sabes Cómo buscarlos Te van a decir Ni tengo idea Esto es una locura Esto es una locura Esto es una locura Dale hermanito Te voy a dejar Que estoy a punto De terminar ya Dale salvaje No gracias Por la intervención Mi hermano Dale hermanito Gracias Gracias No necesarios No necesarios Vivir Vivir Con poco dinero Un poquito La economía Es restringida Pero en paz Y tranquilidad Hoy en día De una forma u otra Hay que estar En paz y tranquilidad La situación está difícil Pero en paz Y tranquilidad A ver quién está aquí Vamos a ver quién está aquí Vamos a ver quién es esta persona Que está aquí Vamos a ver Vamos a ver quién es este Que está aquí Un momentico Porque ahora lo que me queda Es unos minuticos Nada más Vamos a ver Esperar que entre Eh Compadre Entonces El 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 Ahí entro ya Dímelo mi hermano Que bola Todo bien bro En cuanto a paz Y tranquilidad Que estabas hablando De eso Déjame recordarte una cosa Porque Yo si estoy Porque yo si estoy Activo bro El que comenzó El que comenzó Todo el proceso Para terminar Toda esa Jodedera Tú me entiendes Que teníamos En el medio oriente Mandando tropas Mandando dinero Mandando todo para allá Aunque no te guste Yo te digo Yo no soy ni de Mola Ni republicano Y me toca los cojones Pero el que comenzó Todo eso Precisamente Fue el presidente Trump El que se sentó Y con Vladimir Putin Que lo criticaron Las personas Todo Para alivianar Las tensiones Y la jodedera Y todo El que se sentó Broder Con Kim Jong-un Que ese tipo Es un loco Que no tiene Nada En la cabeza Que ese tipo Le se va a dar Oye Ese tipo Tira misiles Y hace pruebas Mira Dame un chance Vamos a parar ahí Vamos por puntos Porque empezamos vía Vamos por puntos Déjame Déjame Pero yo no te voy a sacar Yo no te voy a sacar Solamente quiero Vamos a tocar este punto Mira eso Eso de Kim Jong-un Un desquiciado Un descoconazo Es falso Dime un cohete Un cohete De Kim Jong-un Que ha caído En algún país Kim Jong-un Kim Jong-un Tira mucho Permiso Permiso Yo no había terminado De una convencial Mira Que Jong-un Hace pruebas Hace pruebas Nucleares A cada rato Y los misiles Caen A Kilómetro De la costa de Japón De las aguas De Japón Que cada vez Que el tipo Porque tú no sabes Nada Tú no sabes Porque tú No estoy activo Que cada vez Que ese tipo Hace pruebas Nucleares Toda la armada Del pacífico Y todas las tropas Que tenemos En Corea Hay que activarlas Porque el tipo Está loco Pero tú no sabes Eso Porque tú eres Un civil Y no te digo nada Yo lo único Yo lo único Tú serás Tú serás militar Tú sabrás mucho Permiso Permiso Ya te digo Yo no sé Escúchame No, pero Es que tú No te vas a escuchar Pero coño Pero tú no quieres parar Tú quieres Exactamente Exactamente Es que es la norma Es que estoy en mi directa Soy un maleducado Porque estoy en mi directa Y cuando yo te digo Para Vamos 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 a terminar Este punto Y seguimos Para Y vamos a terminar Ese punto Y seguimos Porque si tú me metes 17 puntos Después yo nomás Me acuerdo de uno Un punto Lo debatimos Otro punto Lo debatimos Otro punto Lo debatimos Pero si me metes 17 puntos Uno traje el otro Yo no puedo Yo no puedo Porque se me olvida Y aparte me quedo Con las ganas De hablar Yo tengo ganas De hablar Acuérdate que estoy En mi directa O sea Pongo un punto Lo debatimos Pongo otro punto Lo debatimos Pongo otro punto Lo debatimos Pero no puedes poner 17 puntos A yo tener que responderte 17 puntos Porque se me olvidan Coño Yo no sé Ustedes Cómo Cómo es tan difícil Entender eso Me quieres poner Coño Seres Coño No es muy difícil Para mí es muy difícil Dale Te subo de nuevo Coño Pongo un punto Lo debatimos Lo que me desmien Que tú me estás ¿Dónde tú me has desmentido A mí? Que tú me has desmentido A mí A ver dime Que me has desmentido Me dijiste Me dijiste Tú no sabes nada Tú no me dijiste nada Tú no me dijiste nada El tirabomba El tirabomba ¿Dónde? Seres El tirabomba ¿Dónde? No 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 Ya Ya Tú me desmentiste Ya Yo te desmentiste Te engañé Ya Ya No te pago bobería Seres O sea Esta bobería De que tú Tú no puedes mentir Me Que me desmentiste Compadre Dime una bomba Esa De Quiñongun Que ha caído En algún lugar A kilómetros Imagínate A 300 400 500 kilómetros En el medio Del mar De Asia Por allá No se No jodas Seres Ese chino Es muy inteligente Él sabe Que la única bombita Que cae En algún lugar De la tierra En algún lugar Se desapareció Es lo que Si es muy inteligente Se pone a tirar bombita ¿Para qué? Para que venga la Unión Europea Para que venga A Estados Unidos Para que venga A Japón Le den dinerito Le manden barco de frijol Y le manden barco de arroz Porque ya está haciendo La bomba atómica Para que le pueda Le dan comida A su pueblo Claro Que el mundo entero Cuando él tira una bombita Claro que todo el mundo Se pone alerta Porque nadie sabe Que puede pasar Pero hasta ahora Hasta el sorteo Ya ha tirado No se cuantas bombas Y ninguna Ha caído En ningún lugar Todos han caído En el medio El mar Aquí Busca Busca Donde está Corea Donde está Corea del Norte Y donde está Japón Para que tú veas Para que tú veas La clase de distancia Que hay ahí Vamos a hacer En la bobería Que claro que la gente Se pone en alerta Claro que se pone en alerta Pero Más nada que alerta Más nada que alerta Obviate de eso Pero aparte de eso Aparte de eso Que hablaste de Tron Que Tron se sentó ¿Y qué resolvió? Que yo sepa El chinito sigue tirando bombitas Rusia Esperó que El problema de Rusia Fue que Que Tron No fue Presidente De un segundo término Si no Nosotros Estuviéramos apoyando A Putin Ahora mismo Estuviéramos apoyando A Putin En apoderarse de Europa No de Ucrania De Europa Estuviéramos apoyando A Putin Acuérdate que Tron Se reunió Con Vladimir Putin Y nadie sabe Que fue lo que hablaron Porque Donald Trump No dejó pasar Al Al traductor Al traductor Del gobierno De los Estados Unidos No lo dejó pasar Todo lo que se conversó allí Nada más lo saben ellos dos Y el traductor De De Vladimir Putin Porque Trump no quiso ¿Qué hablaron? Nada La traición De entregar a Estados Unidos En el segundo término A Vladimir Putin Eso Por lo menos era lo que yo veía venir Acuérdate que Trump Acuérdate que Vladimir Putin Mientras estaba Trump Llenó la frontera de Ucrania De soldados ¿Para qué? Esperando el segundo término Fíjate que Intantáneamente Llegó Biden a la Casa Blanca Cuatro meses después Invadió Ucrania ¿Tú crees que en cuatro meses Él y todo eso? No chico no Él lo que estaba esperando El segundo término Para que Trump Lo apoyara En apoderarse de Europa Ya saben ustedes De lo que están hablando Saben ustedes De lo que están hablando Déjame ver aquí Ya saben de lo que están hablando Si tú estás Tú estás muy activo esto Pero no sé dónde te informo Hola mi hermano ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la cosa mi hermanito? Una pregunta brother Te voy a hacer Yo te hago ¿Qué cosa ha hecho Biden En este país? En el tiempo que está Yo sé que tú estás En contra de Trump No te voy a decir Que no Tú tienes tu derecho ¿Qué tú crees? Mira Pero qué bueno ha hecho Biden En estos momentos O sea Qué bueno Para mí Lo bueno que hizo fue Se acabaron las banderas Se acabaron Para mí lo más importante Fue que se acabaron Las banderas de Trump Por las calles Para mí ya Eso fue lo más importante Pero fíjate de Trump Ahora fíjate ¿Qué cosa está haciendo Biden Acabando con el país? Ahora yo te pregunto Fíjate de Trump Fíjate de Trump ¿Qué está haciendo Biden? Acabando con el país Yo no tengo Yo no tengo esa respuesta Ahora yo quiero Si la tienes Y oye Tú sabes cómo está La economía Pero el problema Es que lo que yo Lo que me está afectando A mí Es donde yo vivo En el condado de Miami No tiene nada que ver Con el país Tiene que ver Pero a quién dirige este país Este país es dirigido Por los federales O sea Por el gobierno No mentira Eso es mentira Claro que sí Pero tú crees Permiso 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 Déjame enseñarte El gobierno federal Lo único que tiene que ver Es con la política exterior De los Estados Unidos Y algunas cosas Internas de los Estados Unidos Que a ti te haya subido La renta Entonces tú me dices Que los Estados Están por arriba De los federales No Estás mal Los Estados Están por arriba De los federales Entonces ¿Por qué? Entonces ¿Por qué? ¿Y por qué Nueva York Bajo la administración de Trump No se volvió republicano? No mejoró ¿Por qué todos esos Estados demócratas Que son una basura Como dicen ustedes No se volvieron buenos Pero Comparando a Trump Con Biden Tú tienes que darte cuenta Que la economía Era mejor con Trump O sea Acepta eso Pero yo te pregunto No, yo no lo voy a aceptar ¿Usted sabe por qué no lo voy a aceptar? Es la realidad, bro Es la realidad No, no, no Es tu realidad Es la realidad De lo que estás viviendo ahora Nosotros estamos viviendo ahora La debacle La debacle de Trump Lo que estamos viviendo ahora Es la debacle Que dejó Trump Bajo su Pero si Trump dejó La gasolina bajita Trump dejó Todos los precios bajos Eso cuento Mira, mira Mira, ya cuando tú me hablas De gasolina bajita Quiere decir que Usted de política no sabe nada Yo te pregunto En qué bajó Cómo Trump bajó la gasolina ¿Por qué se bajó la gasolina? A ver, dime ¿Cuáles fueron los motivos Por qué se bajó la gasolina? Dime, ¿cuáles fueron? Acuérdate que Trump Que Trump se concentra En ayudar al país Y no estar en tanta bubería Que el clima Que el cambio climático Biden ha cerrado Todas las cosas Las 20 mil lugares Para extraer petróleo Tú lo sabes Te hice una pregunta Te hice una pregunta ¿Cuáles fueron los motivos Que hicieron De que Trump Bajara el precio de la gasolina? Te pregunto Dime, ¿cuáles fueron los motivos? Yo no soy economista No me traigo esa pregunta O sea, ¿sabes qué? Ahora te lo voy a explicar No, no Yo estoy Ahora 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 Escúchame Ahora te lo voy a explicar Para que escuches Y si tú quieres volverlo a repetir Lo repite Pero en mi opinión Y de todas las personas Y de todas las personas inteligentes Que saben cuáles fueron los motivos Te van a considerar un traidor A los Estados Unidos Cuando tú repitas Sigues repitiendo eso Rusia Arabia Saudita Y la OPEC Se reunieron En el 2018 Porque bajo la administración Obama Obama abrió los campos federales Para la extracción de petróleo Y bajo la administración Trump El gobierno El territorio De los Estados Unidos Estados Unidos como tal Se convirtió en el país Número uno Exportador De petróleo Del mundo Pero recuerdo Te recuerdo Que esto tiene una causa Bajo la administración Obama Abrió los campos federales Para la extracción de petróleo Tres, cuatro años después Estados Unidos se convirtió En el número uno Eso coincidió Bajo la administración Trump ¿Y qué pasó? Desplazó a Arabia Saudita Desplazó a Rusia Desplazó a la OPEC Desplazó a toda esa gente ¿Y qué pasó? Rusia Arabia Saudita Y la OPEC Bajaron los precios Del barril de petróleo Para destruir A propósito La economía De los Estados Unidos Porque se había convertido En el número uno En el número uno Pero ven acá Arabia Saudita Es amigo de Estados Unidos ¿De dónde tú sabes eso? Sí, sí, sí Siempre soy amigo de Estados Unidos Amigo de papeles Te recuerdo Que los once Los doce Los doce Pero protestón Venga, tú sabes más entonces Permiso 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 Lo que no lo sabes Lo que no lo sabes es tú No, yo no soy fanático a nadie Tú eres fanático a Biden Yo no soy fanático a nadie Ni a Trump ni a Biden Te digo Te digo Los doce personas Que tumbaron las doce Las torres gemelas ¿De dónde eran? No, te fuiste ahora Para el 2011 ¿Eh? ¿Qué tiene que ver eso Con el 2023? Te fuiste para el 2001 El problema El problema es que ustedes piensan Que el mundo se fabricó A partir de que tú empezaste A hablar de política Los doce personas Que tumbaron las torres gemelas Estudiaron En las escuelas ¿Cómo se llama ahora mismo? Se me acaba de olvidar el nombre Que están En Arabia Saudita ¿De dónde era? ¿De dónde era? Oye, esa gente vendiente Talibán Que estás hablando Esa gente vendiente Talibán Que estás hablando ¿Y quiénes? ¿Y quiénes? En Arabia Saudita No hay ningún talibán ¿Y quiénes patrocinaban? ¿Y quiénes le daban el dinero? ¿De dónde sacaron el dinero Esa gente? Mi hermano Oye, de Al-Qaeda Mi hermano ¿Quién te dijo a ti Que Arabia Saudita Le daban talibán? Pero ¿Quién te dijo a ti Que Arabia Saudita Le daban a los talibán? No, no, no No, no ¿Qué onda? Mira, mi hermano Esto tiene más de 50 años Lo que está pasando En este país Esto no fue ayer Esto no tiene que ver Con Biden Esto lleva 50 años pasando Arabia Saudita Son amigos de papeles Pero por detrás Han patrocinado Todos los ataques terroristas Que han habido en Estados Unidos Pero los Estados Unidos Por la hipocresía del petróleo Porque saben que Si Arabia Saudita Se alía con Rusia Y se alía con China Se acaba el poderío norteamericano Pero usted no sabe ni carajo Usted no sabe de geopolítico Usted no sabe de lo que está hablando Usted es un imbécil, mi hermano Esto es geopolítica Esto lleva 50 años sucediendo Arabia Saudita es amigo de Estados Unidos Solamente por conveniencia ¿Qué sabes tú? ¿Qué tiene? ¿Qué sabe este tipo de política? Y viene a quererme dar clase A mí de política Y tú no sabes Lo que tú estás hablando A Arabia Saudita Los árabes Esa gente Los musulmanes Esa gente Detestan a los Estados Unidos No sabes lo que tú estás hablando Mi hermano Estados Unidos Es el occidente Malvado y brutal Sabes tú compadre Aprende un poco De política De geopolítica De lo que pasa en este mundo Esto no viene sucediendo De ayer Esto viene pasando Hace 50 años La banda ignorante Esto que quieren venir A darle clase a uno Aquí queda muchos años Perdiendo tiempo Leyendo Estudiando Escuchando Para que venga uno Que llegó ayer aquí A aprender de política A partir de la pandemia Se metió en política A quererme enseñar a mí Oye Ahora se me acaba de olvidar El nombre de las escuelas Estas que hay en Arabia Saudita Que son de donde han salido Todos los terroristas De todo el mundo Son escuelas Ahí la Ahí Coño Claro Aquí se sabe el nombre De las escuelas Estas que hay en Arabia Saudita Que son para Que son de donde salen Todos los terroristas Donde han salido Toda esa gente Se me olvidaron los nombres Tú sabes Coño Se me olvidó el nombre De las escuelas Estas que hay ahí En Arabia Saudita Que es donde han salido Todos esos terroristas Son los patrocinadores Son los que han pagado Dinero O se te olvidó Que el rey de Arabia Saudita Cogió al periodista Classoby ese Aquí en Inglaterra Y lo picotearon Y lo picotearon Pero que sabe Este ignorante Este ignorante Venir a darme clase A mí De lo que Ni él mismo sabe Ni de lo que Él mismo sabe Venir a dar clase A mí aquí Arabia Saudita Es el enemigo Número uno Que tiene este país Son han sido Los patrocinadores Por la hipocresía De la política Por la hipocresía Del poder del dólar Del poder del petróleo Por eso Es una Es una Es como es Es una amistad Esa Es una amistad Que no Que no funciona Para los dos lados Sabe Tú vine a darme clase A mí aquí De política No, no Oiga de eso O sea Está loco Tú ponerme a discutir Yo con un ignorante No tengo cabeza Para eso Tiene que Tiene que Tiene que Aquí tenemos A Lázaro Aquí tenemos A otro Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mi hermano Buenas noches ¿Cómo tú estás? Aquí viejo Aquí escuchando El señor ese Hablando que si la economía Es la más mala del mundo Que con Biden Y que con Trump Estaba mejor Pero este señor No se da de cuenta Compadre Este señor No se da de cuenta Que el único presidente Que tiene el récord Mejor De todos En el episodio Es dos padres Los dos Por crear trabajo Crear trabajo Es el mes de 6 Pero este señor No se da de cuenta De la noticia Yo no entiendo esto Pero es que ellos No miran esas noticias Por eso no se enteran Que en dos meses consecutivos Dos meses consecutivos El mes pasado Y el mes este Ha sido La mayor creación De empleo De la historia De los Estados Unidos Que el estado De la Florida Que el estado De la Florida Nos vaya mal Por el imbécil De gobernador De Rondesanti Que tenemos Es otra cosa No quiere decir No quiere decir Que Milwaukee Que Nevada Que Oregon Que Massachusetts Que Kentucky Le vaya bien A esos estados Le va bien Al que le va mal Es al estado De la Florida Porque tenemos Al peor gobernador De la historia De la humanidad Un gobernador Que ha hecho Que tengamos El nivel de inflación Más alto De toda la nación Un 9% En el país En el país Está un 4% En el país De la Florida Un 9% Así mismo Ah culpa Culpa de Biden Cojones Culpa de Biden No coman tanta mierda Compadre No coman tanta mierda La gente está hablando Tanta estupideces Yo me quedo Yo me quedo Es que me quedo frío Me quedo frío Cuando ellos dicen No que la economía Estaba mejor Con Trump Con Trump Con los caballeros Con los viejos Y pichos Ha hecho Bastante empleo Se ha roto el reto De todos los presidentes Caballeros No se dan de cuenta Oye Ya te estoy diciendo Acaba de salir En el día de hoy Hoy mismo salió El problema es que ellos Esas noticias No las escuchan No se las oyen No las miran Ellos escuchan Las noticias tontas Que si Biden Cerró la tubería Que si Biden Un pedófilo Que si Biden Chupelao Que si Biden Pierde el wifi Eso es lo que ellos Escuchan todos los días Y de eso se retroalimentan Todo el día Pero no van a la base De información Porque todo es falso Todo es mentira Todo es mentira Y todo es mentira Pero no Esa es la verdad Yo le decía Ellos están adotrinados No es que estén adotrinados Es que no la escuchan No la escuchan No es el problema Que estén adotrinados Si tú no te enteras Si tú no te enteras Es como que no pasara Y después Como que tú Tú tienes toda tu confianza En las personas Que tú estás escuchando Y tú crees Que las personas Que tú estás escuchando Te van a decir Toda la verdad No No te están diciendo la verdad Te están diciendo la verdad Que ellos quieren Que tú escuches No te van a decir De que bajo la administración Biden Se han roto todos los récords De creación de empleo No te van a decir Que el estado de la Florida Es el estado Con mayor inflación De toda la nación Con un 9% El promedio del país El promedio del país Es un 4 El promedio Del estado de la Florida Es un 9 ¿Por qué? Gracias al imbécil Sanato Gobernador Del estado de la Florida Que recibió 70 millones de dólares De las compañías de seguro Y ahora las compañías de seguro Están haciendo lo que les da la gana Por eso es que estamos viviendo Como estamos viviendo Por eso la gasolinera Que le subió La propiedad Y también le subió El seguro Tiene que vender Coca-Cola a 1.25 Bueno Porque le subió el precio Los cubanos querían adesantes Le subió el precio Los cubanos querían adesantes Ahí salieron todos los cubanos No, los cubanos y los americanos También Los cubanos y los americanos también También, también Oye, mira Yo estuve hace 3 días Atrás en Fort Mayer Yo estuve atrás Hace 3 días en Fort Mayer Fort Mayer todavía está destruido La casa de mi primo Perdió todo el techo de la piscina Lo perdió todo ¿No sabe cuánto le quiso dar La compañía de seguro? ¿No sabe? 3.000 pesos Ahí está con un litigio Con la compañía de seguro Está con un litigio Pero todavía sí ha sido trompista Y yo le estaba explicando ¿No sabe cuál es tu problema? Esa compañía de seguro Le dio 70 millones a rondesantes A tu gobernador favorito Y tu gobernador favorito Le quitó todas las restricciones Le quitó todos los controles Y ellos están haciendo Lo que te da la gana Ahora mismo Ahora mismo Tienes que demandarlo, ¿no? Tienes que demandarlo En una cosa que ellos Te tienen que pagar Cuando te paguen Porque vas a ganar Vas a ganar Cuando te paguen Tú tienes que destinar De tu propio dinero Del dinero que te dieron Para arreglar tu casa Para pagarle a los abogados Porque Rondesanti hizo esa ley Para que tú te jodieras Y aparte de eso Tuvieras que pagarle A los abogados tú mismo Ganes la apelación o no Pero nada Rondesanti Viva los republicanos Imbéciles lo que son, chicos Imbéciles lo que son Así es Y después Y la otra es Procesión La otra es El lleno El lleno de Trump El lleno de Trump Que recibió dinero De los Saudi Arabia También Ay, mi hermano Mira, vamos Mira Eso es lo próximo que viene Eso es lo próximo que viene Imagínate 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 que ese tipo Tenía ese edificio Ese edificio estaba En bancarrota Ese edificio estaba En bancarrota Y Arabia Saudita Se lo compró Al doble del precio Al doble del precio Que costaba En ese preciso momento ¿Por qué lo crees Que Arabia Saudita lo hizo? ¿Por qué tú piensas Que lo hizo? Pagando favores Pagando oportunidades Pagando para que Para que Estados Unidos Bajo la administración De Trump Bajo Terrorismo Islámico Pero no Esta gente no sabe nada Es que eso no se lo cuentan Eso no se lo cuentan Entre ellos Dale, mi hermano Te dejo Gracias por estar aquí Mi hermano Gracias No sé No sé tumbar esto, protestón ¿Cómo tumbó esto?